En un verdadero caos se convirtió el último día de la tienda Chedrago en Reynosa. Ayer a las 15.30 horas un tumulto de personas que buscaban remates en diversos productos fueron sacados del supermercado por empleados y elementos de la Policía Federal y Fuerza Tamaulipas. Testigos aseguraron que manifestaron su molestia porque no estaba respetando los precios anunciados en el periódico y la televisión. Mucha gente venía aquí afuera por eso y esperando las ofertas y peleándonos ahí para nada para que nos sacaran ahí con los federales y hasta los soldados entraron. Los encargados del supermercado llamaron a la Policía Federal y a la Fuerza Tamaulipas para hacer el desalojo de los clientes y posteriormente cerrar los portones de la tienda. En el interior solamente permanecían los trabajadores y cuatro unidades de las dependencias de seguridad, así como una ambulancia. Los presentes aseguran que una mujer embarazada fue insultada y golpeada por los policías, por lo que su esposo, al intentar defenderla, fue detenido de forma violenta. A las 17.30 horas llegaron tres unidades de la Marina que solamente realizaron un rondín de vigilancia y a los pocos minutos se retiraron. Sin embargo, los desilusionados clientes permanecieron afuera del lugar con la esperanza de que volvieran a abrir la tienda, ya que se había anunciado cerraría sus puertas hasta las 23 horas de este martes. Y a último pues ya quedamos poquito esperando a ver si nos daban siempre así las ofertas, porque a lo mejor lo que querían era aplacar un poco a la gente, que algunas se fueran ya para no esperar las ofertas. Nuevamente elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, policías estatales y federales arribaron al lugar cerca de las 18 horas, ya que les habían reportado disturbios en el lugar. Después de verificar que la trifulca estaba controlada y de dialogar con los trabajadores de Chedragui, se retiraron. Con imágenes de Ismael Elifio informó para La Voz, Paula Almaraz.